Continuamos, porfa, para allá. Y sobre todo, no a los que estáis entrando ahora, pero los que entréis luego o salís, por favor, no lo hagáis por el principio. Es que queda un poco feo y de falta de educación para el ponente, ¿vale? Entonces, por fin, como podáis, ¿vale? Pero, bueno, vamos a continuar la última charla antes de la comida. Veréis que el roll-up que hay en la puerta había, hay una pequeña rata, ¿vale? Que cometimos. Esta es la charla que yo creo que tiene un título molón, ¿verdad? Ahora estará Javier con nosotros. Bueno, se va a presentar, AP Plus es patrocinador del evento. Y, bueno, Javier es un fuera de serie. Bueno, bueno, bueno. Preséntate y seguro que la disfrutamos, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Yo, antes de presentarme yo, me gustaría presentaros a Dimitri y a Anastasia, ¿vale? Que son obra de un honesto artesano ruso y que, bueno, pues van a ser uno de los protagonistas de esta charla. Yo soy Javier, trabajo para JTSEC, que es un laboratorio de evaluación de ciberseguridad de productos, ¿vale? Tengo aquí una parte que voy a pasar por ella muy rápido para que podamos irnos al turrón directamente, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pero primero necesito daros un poco de contexto de por qué tengo unas máscaras de dos señores. Bueno, como os decía, nosotros en JTSEC somos un laboratorio de ciberseguridad acreditado por el Centro Criptológico Nacional y nosotros básicamente, muy rápido, lo que hacemos es evaluar que ciertos productos cumplen una serie de requisitos de ciberseguridad, normalmente con la finalidad de que sean incluidos en un catálogo que maneja CCN, ¿vale? Que son luego los productos que se recomiendan para ser utilizados en el esquema nacional de seguridad. Pues resulta que durante el tema del COVID, pues hubo, bueno, pues sabéis que no se podía acceder presencialmente a los sitios, entonces se habilitaron temporalmente, pues sistemas que permitían la obtención de certificados cualificados. Sabéis que los certificados cualificados son estos que son equivalentes a una firma manuscrita. Después del COVID, pues quisieron poner un poco de orden, ¿no? En esto que se había hecho de manera muy rápida y, pues pidieron que se definiera una serie de requisitos que debían de cumplir estos sistemas que permitían expedir certificados cualificados sin necesidad de acudir presencialmente, sino realizando un proceso de videoidentificación. Entonces, pues bueno, tiraron de los laboratorios, ¿no?, que nos dedicábamos a probar productos y nos metieron en este jaleo de probar los sistemas de videoidentificación. Para ello, pues bueno, tenemos una metodología nacional para evaluar la ciberseguridad, que es la metodología Lince y, bueno, pues tiene como mayor cosa, ¿no?, que tiene limitados el esfuerzo, ¿no? Tienes 25 días para hacer tus pruebas y lo tienes que hacer en 8 semanas. Vale, además, nos crearon una instrucción técnica donde, pues, se nos daban a los laboratorios instrucciones de cómo realizar este tipo de pruebas de videoidentificación. Bueno, los sistemas de videoidentificación, bueno, antes de nada, pues dar las gracias a Electronica ID, ¿vale?, que es uno de los productos que hemos probado, ¿no?, y nos ha permitido, pues, contaros aquí las pruebas que hemos hecho. Pero bueno, la idea básicamente es que tú le enseñas el DNI, reconoce biométricamente tus rasgos faciales, y si todo machea, pues te permite abrir una cuenta en el banco o sacar un certificado cualificado o lo que sea. Este anexo donde CCN nos proponía los requisitos, lo primero que nos pedía era que hubiese cierta protección frente a la captura de evidencias, que eso, pues, se modelaba con dos requisitos. El primero, que se haga en un acto secuencial, y segundo, que se garantice que la grabación sea en directo. Esto no quiere decir otra cosa más que se impida la inyección de video, ¿vale? Es decir, que no se pueda meter un video pregrabado. Básicamente, a la hora de implementar estos sistemas de videoidentificación, pues, hay dos grandes opciones. O lo permites hacer a través de un navegador web, a través de un PC que se ejecuta en un PC de propósito general, o bien te picas una aplicación nativa que corre en un dispositivo móvil, que sabéis que es un entorno más restringido y que a priori, pues, te va a proporcionar mucha más seguridad. Y, en cualquier caso, pues, tienes que tener una comunicación con el backend, ¿vale? Que es donde realmente se va a machear si aquello que ha capturado la cámara, bien del navegador o bien del móvil, pues, pues, machea biométricamente, ¿no? En el caso de que el sistema de videoidentificación, pues, ejecute desde un PC de propósito general, pues, bueno, es relativamente sencillo de vulnerar, ¿no? Como os podéis imaginar. Es muy complicado evitar la inyección de video. Aquí simplemente, pues, sabéis que existe el OBS, ¿no? Que es el programa que usan muchos streamers para, bueno, pues, para transmitir video por internet y te permite levantar una cámara virtual y, pues, reproducir en esa cámara virtual lo que tú quieras. ¿Qué es lo que hacen muchos fabricantes? Pues, bueno, pues, por ejemplo, detectar el nombre de esa cámara virtual. Pues, si la cámara que se está utilizando para grabar la videoidentificación se llama OBS Virtual Camera, obviamente es que me la están intentando jugar. ¿Cuál es el problema? Pues, que es muy fácil de vulnerar, ¿no? Si te vas al registro y cambias ahí el nombre de ese OBS Virtual Camera, pues, por el nombre de una cámara legítima, pues, no es capaz de detectarlo, ¿no? Por supuesto, además, al ejecutarse en el navegador, pues, manipular las peticiones, pues, suele ser trivial, ¿no? No puedes hacer un pinning, no puedes hacer, pues, otra serie de cosas que en un dispositivo móvil, pues, sí es más viable. En el caso de que te estés ejecutando en un móvil, bueno, pues, tenemos los dos grandes fabricantes. En el caso de Android, pues, bueno, sabéis que existe el BlueStacks, que es un emulador de Android que puede correr en un PC de propósito general, y que en las últimas versiones ya te permite pincharle la cámara de OBS del PC donde se está ejecutando, ¿vale? En el caso de iOS, no existe ninguna herramienta disponible y nosotros lo que hicimos fue, bueno, una pequeña prueba de concepto para ver cómo de complejo era interceptar el buffer de la cámara y realizar modificaciones. Esto lo hicimos con Frida y, bueno, pues, tengo aquí un pequeño vídeo. Lo hemos hecho sobre Telegram porque, bueno, es una prueba de concepto, ¿vale? Pero la idea es demostrar que es posible manipular el buffer de la cámara, ¿vale? Para poner lo que queramos, ¿no? Ahí lo que veis es que vamos a comenzar a grabar, ¿vale? El movimiento ese, pues, se está grabando hasta que llenamos el buffer, que se queda ahí como pillado. Y ahora lo que vamos a hacer es reproducir en bucle, pues, lo que hemos grabado en ese buffer, ¿vale? Ahí lo que estamos demostrando al final es que, pues, en iOS también es posible manipular con Frida el acceso al buffer de la cámara. No es fácil. O sea, hacer una prueba de concepto completa en la que inyectemos un vídeo de otro sitio porque requiere manipular muchas estructuras, pero es algo que se puede hacer. En el escenario del PC defenderse es imposible. Prácticamente imposible. En el escenario del móvil es muy complejo, ¿no? Porque al final tienes que articular en alguna manera de garantizar que la petición, pues, se ha originado en un dispositivo legítimo. Es decir, que viene de un móvil realmente, pues, que no ha sido ruteado, que no tiene un jailbreak. Así que, bueno, pues, al final lo único que puedes hacer es suma y sigue protecciones, ¿no? Utilizando, pues, primero pinning, por supuesto. Luego firmando de alguna manera las peticiones, haciendo detección de jailbreak. Potencialmente, pues, también utilizando criptografía de caja blanca o fuscación para que yo no pueda sacar la clave de firmado y forgear una petición desde un PC. Y, bueno, pues, otras tecnologías que existen, ¿no? Tanto en Android como en iOS, como puede ser Safety Net, ¿no? Para detección de root jailbreak y también para tener, pues, hardware atestation. Al final la idea es que vaya sumando capas porque si no esto es imposible. Eso por un lado, ¿vale? Con respecto a la inyección de vídeo, que al final, pues, es un prerequisito, ¿no? Para hacer otra serie de ataques que vamos a ver, ¿no? Porque la otra parte de lo que teníamos que hacer es hacer una verificación de que la biometría funciona efectivamente bien. Para eso, pues, la instrucción técnica, pues, nos proponía una serie de sistemas mínimos para realizar esta serie de ataques que básicamente, pues, consisten en esa pedazo de tele de 75 pulgadas y una tarjeta gráfica potente. Vamos, es básicamente el setup del Elden Ring, pues, pero para hacer inyección de vídeo. Y luego veréis que hacemos también, pues, otro tipo de ataques de presentación, como puede ser utilizando, pues, estas máscaras que hemos visto o maquillaje. Lo primero que se nos pedía, por supuesto, también, es hacer una serie de pruebas funcionales para verificar que estos algoritmos de comparación biométrica funcionan realmente bien. Es decir, que no dicen que no siempre, porque si siempre dicen que no machea, pues, iban a pasar las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, pues, se verifica con unos valores que da el NIS de categorización de los diferentes algoritmos biométricos y se nos pide, además, que el conjunto de sujetos que nosotros usemos, pues, sean lo suficientemente diversos. Luego ya vienen la serie de ataques de presentación, ¿no?, que tenemos que hacer. El primero es el que se conoce como ataque de impostor, que básicamente es lo de los parecidos razonables, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos ahí responder es si, pues, el de los morancos podría hacerse pasar por la ministra de Sanidad de los Estados Unidos. El segundo ataque que tenemos que hacer es de vídeo en pantalla, ¿no? Que es, oye, le pongo una pantalla delante a la cámara y vemos si el sistema de vídeo identificación es capaz de discernir si tiene una pantalla delante. De este tengo demo, ¿vale? Va un poco rapidito, pero, bueno, básicamente es lo que habéis visto, ¿no? Ahí está el atacante enseñando el DNI del sujeto al que estamos atacando. ¿Vale? Y se aparta así un poco de lado para que se vea una pantalla, ¿vale? La tele que teníamos y lo reconoce como bueno. ¿Vale? Si veis ese check es que ha pasado la prueba, ¿vale? Lo cual no debería de haber pasado. El siguiente tipo de ataque de presentación que hacemos es con máscaras de bajo coste. ¿Vale? Estas son, pues, utilizamos dos tipos de máscaras. Por un lado, pues, las que son una cartulina, ¿vale? Con el hueco de los ojos. Y por otras, las que llaman máscaras de segunda piel o, más amigablemente, calcetines. ¿Vale? Que es un calcetín que te pones en la cabeza. Entonces, bueno, pues, aquí tenemos también otra demo para que la veáis. ¿Vale? Esa es con la máscara de cartón, ¿vale? Entonces, el atacante, pues, con el DNI del sujeto que está intentando suplantar, se pone su máscara de cartón. Y si veis que se tapa la boca, es porque los productos implementan detección de vida, ¿no? Entonces, te piden sonríe y deja de sonreír. ¿Cómo hacemos nosotros para dejar de sonreír? Nos tapamos la boca, ya no detecta la sonrisa y hasta la cocina. Luego tenemos también el tema de las máscaras avanzadas, ¿vale? Si habéis estado alguna vez mirando algo de esto, hay un señor japonés que, bueno, pues, hace las máscaras esas tan chulas, súper detalladas. Lo que pasa es que no tienen nada de expresión, ¿no? Estuvimos en contacto también con una empresa que se dedica a hacer máscaras para Hollywood, ¿vale? Que tenía varias joyas incluso, y son capaces de hacer cosas como esa, ¿vale? Por temas de practicidad y, bueno, pues, de limitaciones de presupuesto, pues, pedimos, pues, a Dimitri y a Anastasia, a un proveedor ruso, ¿vale? Y el Cuerpo Nacional de Policía, para ayudarnos a que pudiéramos hacer estas pruebas, pues, tuvo a bien expedir DNIs de Dimitri y de Anastasia, ¿vale? Lo que pedimos por Etsy y lo que nos llegó, ¿vale? Aquí pasa un poco con Aliexpress, ¿no? Las expectativas eran más altas. Eso es con Dimitri y Anastasia ni te cuento. ¿Vale? Pero, bueno, ahí están los DNIs de Dimitri y Anastasia, para que veáis que no me lo estoy inventando, existen. Y de este no tengo demo, para no provocaros pesadillas, ¿vale? O sea, me preocupo por vosotros. Así que os cuento un poco la siguiente prueba que hacíamos, ¿no? Que son maquillajes. Seguro que habéis visto, pues, esta gente que son súper expertos en maquillaje y te hacen este tipo de maquillajes tan avanzados. Aquí, bueno, pues, la metodología nos limitaba un poco por el tema de coste y esfuerzo. Bueno, es un, en fin, es prácticamente imposible defenderse de este tipo de ataques. Pero, bueno, sí se pueden detectar más o menos, ¿no? Nosotros, en el tiempo que teníamos para hacer este tipo de pruebas, que contábamos con una academia de maquillaje experta, pues, utilizamos una técnica que se llama contouring, ¿vale? Que consiste en poner sombras y luces en diferentes partes de la cara para modificar las expresiones, ¿no? Entonces, tenemos ahí a la chica de abajo, no sé si estoy en puntero, bueno, la chica de abajo está maquillada para parecerse a la de arriba, ¿vale? Y la tenemos en rostro serio y rostro sonriendo. Y, bueno, pues, ahí estábamos en... Está con el DNI de la persona a la que está intentando suplantar después de estar maquillada, ¿vale? Esto hace tiempo ya, estábamos en COVID. Y, bueno, veis que la primera vez le dice que no, pero en el segundo intento, veis, está ahí y le pide que sonríe para demostrar la prueba de vida y está en la cocina. Otro de los ataques estrella, pues, nos pedían también en esta instrucción técnica que hagamos deepfakes, ¿vale? De nuevo, la metodología impone ciertas limitaciones. Entonces, bueno, al principio estuvimos haciéndolo utilizando computación en la nube, ¿vale? Luego, pues, se nos empezó a exigir hacerlo en tiempo real, ¿vale? Con lo cual, pues, tuvimos que comprar la gráfica y tal. Sobre todo porque los fabricantes implementan protecciones como la aleatorización en la petición de pruebas de vida. De manera que te dicen, oye, pues, guiña un ojo, saca la lengua, sonríe o diferentes cosas que te obligan a tener que hacerlo en tiempo real, ¿vale? Ahí tenéis también otra demo. En ese caso es mi DNI, ¿vale? Sin barba y con más pelo. Y, bueno, pues, el producto de este implemento una detección del holograma, ¿vale? Cuesta a veces un poco que enfoque la cámara bien. Pero, bueno, ahí ya veis que con el OBS, pues, activamos el deepfake en tiempo real y, pues, tiene mi cara. Tenemos una pantalla detrás porque es también un requisito de esta instrucción técnica, ¿no? Que haya, pues, un vídeo funcionando detrás. Y, bueno, pues, nos da el check. Congratulations. Habrá quien se está asustando ya con esto. Vale, otra parte de las cosas que tenemos que probar para permitir que se pidieran estos certificados cualificados por los productos de videoidentificación es que son capaces de detectar también que el documento de identidad no está manipulado. ¿Vale? Entonces, pues, tenemos que detectar que, bueno, pues, que no es una fotocopia o que, bueno, pues, ciertas verificaciones como la fecha de validez del documento o que coinciden la parte de adelante y la de atrás. Aquí lo que hicimos fue, pues, por un lado, pues, imprimir en papel, en este caso a color, pero con una impresora convencional, sobre tarjeta de PVC, que, bueno, os animo a que veáis la cara del señor de la reprografía del barrio cuando le pides que te fotocopie un DNI en una tarjeta de plástico. De nuevo, también poniendo una pantalla y una cosa que funcionaba bastante, que es recortar una foto y pegarla en el DNI. ¿Vale? Conclusiones un poco, pues, breves de este tema. Oye, me estoy ajustando súper bien al tiempo. Estoy muy orgulloso. Hackear sistemas de videoidentificación es divertido, ¿vale? Para nosotros, porque al final, pues, lo que hacemos es, pues, hacking de aplicaciones un poco más convencional. Pues, nos hemos echado unas buenas risas con esto de las máscaras. Todos los productos que hemos probado, aquí os he enseñado este de Electronic ID, que nos ha permitido, pues, compartir con vosotros las pruebas de concepto. Pues, son mejorados como resultado de la evaluación. Es decir, podéis estar tranquilos. Estas cosas que os mostramos aquí en la versión en producción no funcionan. ¿Vale? Ese trabajo de esta instrucción técnica 13, donde nos decían qué tipo de pruebas y qué tipo de ataques de presentación tenemos que hacer. Pues, potencialmente, se va a convertir en una norma europea. En ese sentido, pues, vamos como un paso por delante. El tema de evitar inyección de video y, por tanto, el deepfake, pues, el estado del arte hace que sea muy difícil. ¿Vale? Sobre todo, bueno, a nivel de protecciones de aplicaciones móviles, pues, requiere poner muchas medidas de seguridad. Y a nivel de deepfake, pues, es... O sea, los algoritmos biométricos tienen dificultades para detectarlos, pero, bueno, están trabajando en ello. Y todo esto que os he contado, al final, hay además un operador humano, ¿vale? que debe de realizar los cheques para garantizar que, bueno, pues, esto es una ayuda clara, pero detrás se supone que hay un operador humano. Y, bueno, tampoco, como conclusión, pues, no, tampoco podemos esperar más de uno de estos sistemas automáticos que de lo que podemos hacer un humano, ¿no? que sabéis que hay casos de impersonación y, bueno. Así que, nada, un placer haberoslo contado. Eso es todo. Aplausos ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo luego te hago una, ¿vale? ¿Me dejas? Sí, por ahí, claro. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, primero, enhorabuena por la charla, va a ver, súper interesante. Te quería preguntar tu opinión sobre, por ejemplo, lo de delegar autorizaciones biométricas a otros entornos. Por ejemplo, algún ejemplo real con el que yo he trabajado es, oye, pues imagínate, aquí en España hay mucha regulación, está muy bien controlado, por ejemplo, el registro de cuentas corrientes, ¿vale? El trabajo para un banco. Entonces, lo que digo, bueno, pues me voy a otro banco de otro país que tenga menos control en estos análisis biométricos, me abro la cuenta corriente y luego con esa cuenta corriente es lo que van a utilizar para verificar mi identidad. O sea, no sé, tu opinión, ¿te preocupa en este sentido la seguridad? Nada, gracias a ti por la pregunta. Me consta que se están intentando, como te decía, hormonizar, ¿no? Este trabajo, esta instrucción técnica con este conjunto de pruebas que se han hecho, pues se está intentando que sea un estándar europeo, ¿vale? Y me consta que hay conversaciones entre los diferentes reguladores que, bueno, pues para ponerse de acuerdo en establecer, pues cierto grado de armonización, ¿vale? En general que el proceso sea fully automated me parece un poco temerario, ¿vale? Entonces, bueno, se supone que hay un validador humano que es una ayuda que permite agilizar pero al final descansas en que hay, pues una persona que chequea, ¿no? Pero al final, bueno, hay casos irresolubles, ¿no? Gemelos, univitelinos, o sea, no se puede pedir más. ¿Más preguntas? Gracias. Solo preguntar si tenéis identificados ahora servicios de administración pública, empresas privadas que ahora mismo tengan vulnerabilidades de este tipo. No, obviamente no te pregunto nombres concretos, pero ¿cuán extendido está esto ahora mismo? Gracias. No lo sé. A nosotros el trabajo nuestro, pues vienen los fabricantes a que nosotros le hagamos esas pruebas porque quieren obtener, pues el informe de que está correcto y funciona bien. ¿Dónde se utiliza? Bueno, pues lo que os he contado un poco de, al principio, pues se utiliza principalmente para expedir certificados cualificados, que es un tema que tiene mucho peso por la equivalencia a la firma manuscrita, pero se utiliza también, pues eso, como decía el compañero, en el mundo de la banca, para ver cuentas, pero no tengo visibilidad de eso. ¿No hay dudas? Aquí podemos estar hasta las tres y media. Yo es por vosotros que tendréis que comer, así que lo que queráis. Yo no tengo hambre. Yo tampoco. Bueno. Hola. La pregunta es más de, lo único que lo podía llegar a solucionar es el factor humano y además es saber, esto es una aplicación, una pie genérica, la que se ha utilizado en este caso, o es más algo que se especifica para esta empresa. O sea, del producto que llegó al laboratorio el primer día al producto que tienen hoy, hay mucha diferencia. O sea, a nivel de algoritmos y de capacidades del servicio, pues se ha mejorado, ¿vale? Entonces, hasta el punto de que pasan las pruebas, sin más. Esto se vende paquetizado, que yo sepa. Entonces, cada fabricante despliega estos servicios en diferentes entornos, ¿no?, quien se lo compre. Sí, el asunto quiere. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Hola. Yo tengo principalmente una pregunta con la inteligencia artificial. Contando que todavía está como en prueba y cosas así, llegará a un futuro que, bueno, en el fondo, lo de cambiar la cara y eso, y la voz y todo eso, pues va a ser más difícil detectar, hasta para un simple humano. Bueno, vaya. Sí. Eso, al final, ¿se podrá encontrar, como quien dice, el factor para saber si es falso o mentira? Le confío que sí. Por lo menos, hay ciertas cosas que hacen que esos algoritmos, de deepfake, por ejemplo, pues un poco patinen. Por ejemplo, si tú te pasas la mano por delante, ¿no?, y haces ese tipo de gestos, pues puedes generar artefactos, ¿no?, que permitan detectar que la imagen no es real. Entonces, pues, como parte de ese proceso de prueba de vida, pues se podría implementar ese tipo de cosas que facilitarían la detección de que estás ante un deepfake. Lo que pasa es que aquí es una cuestión de entrenamiento, ¿vale? Si tú le metes ciclos, es muy complejo de detectar esto. Bueno, pues, y todos los que trabajamos en ciberseguridad, al final esto es el gato y el ratón. Pues así estamos. Y la otra era, cuando ya el atacante ha creado una cuenta falsa, como que dices, haciéndole la suplantación y todo eso, ¿qué puede realizar cuando ya tiene esa cuenta? Depende de para qué se utilice. En este caso, la legislación se pedía para emisión de certificados cualificados. Certificado de la FNMT que tú tienes en tu PC o el que tienes, bueno, el DNI es un poco diferente, pero es equivalente a la firma manuscrita. Podrías firmar un contrato, podrías vender tu casa o tu alma, ¿vale? También se ha utilizado para abrir cuentas bancarias, ¿no? Pero como al final la idea es eso, ¿no? Sí, creo que tienes una parte en la que la cuenta, tú puedes unirla con otra cuenta bancaria, pero no sé si es que necesitas tanto la firma de dos cuentas. No, bueno, al final es el proceso en el que se utiliza, pero hay implementaciones de esto para abrir una cuenta bancaria desde casa, ¿vale? Sin tener que ir al banco. Y ya es fully operativo. Una última rápida y luego me cuelo yo. Bueno, dos. Venga, dos rápidas. Es que no vais a comer, ¿eh? Yo por vosotros. Muchas gracias por la charla. Y hablando del gato y el ratón, ¿por dónde crees que van a ir el gato y el ratón? Bueno, pues unas veces gana el gato y otras veces el ratón. Y es que... Sí, pero jugando ya un poco a... ¿A futuro? A lo que viene, sí. ¿Dónde crees que van a ir las técnicas? Las técnicas y las técnicas para saltárselo. A bola de cristal, pues sabes que al final los atacantes siempre tienen más recursos. ¿Vale? Entonces, bueno. A mí no me gusta ser tan poco pesimista, pero hay que hacer esfuerzos. O sea, los fabricantes tienen que hacer esfuerzos en mejorar las maneras de detectar, sobre todo estos ataques de deepfake, que, bueno, que son relativamente sencillos de hacer. No me puedo mojar más. Una última, creo que por ahí, ¿no? O por mí, sí. Yo creo que actualmente lo que es la tecnología, como dices bien, está evolucionando mucho y facilitando a los atacantes que puedan conseguir mejores técnicas y que no está evolucionando tanto lo que es la seguridad en este aspecto. Entonces, ¿no crees... Creo que en eso pensamos igual, por lo que has estado comentando. Bueno, ¿no crees que una forma idónea de poder solventar esto es meter otro tipo de técnicas de autenticación como pueda ser el multifactor? Es decir, cuando tienes tu propio DNI, que tengas el certificado que te dan con tu OTP, con todo el tema de la clave, ¿esto añadido a lo que es la autenticación facial o biométrica? ¿No crees que sería lo idóneo? Sí, de hecho, por ejemplo, este producto, cuando está desplegado en entornos reales, no de laboratorio, además, pues pide también una autenticación por móvil, como segundo factor de autenticación. Respecto a esa carrera de gato y el ratón, yo tampoco quiero dar una falsa impresión. O sea, nosotros es que hay un GitHub del DeepFaceLab que te permite hacerlo, pero no hay un GitHub del detecto del DeepFaceLab. O sea, ese conocimiento está en la industria. O sea, sí que hay un... está equilibrado. Vale, la última ya me cuelo yo. De vidas pasadas, cuando hacíamos estas cosas en entornos más bancarios, sobre todo, y hasta lo que me puedas contar, este tipo de pruebas inyectando solo cosas directamente en navegador web. No sé si habéis... porque he visto pruebas de... bueno, muchas de las conocidas. Por ejemplo, nosotros hacíamos cosas, me acuerdo, pues con... bueno, inyecciones de diferente tipo, sobre todo en entorno bancario. No sé si eso también habéis probado o si ha tenido éxito. ¿Te refieres a inyección de vídeo o...? No, inyección de código en navegador que te modificará el vídeo. Ah, bueno, sí. O sea, aquí os he contado un poco más la parte biométrica, ¿no? Pero, por supuesto, al final esto es una auditoría de ciber, ¿no? Entonces, pues al final, si es una página web, pues tiene sus vulnerabilidades propias de web y se tienen en consideración también. ¿Vale? Pero eso estáis hartos de oírlo ya, ¿no? Sí, no, me refería a lo mejor a algo con WebAssembly o cosas así que puedas... ¿Dices a la hora de...? Sí, a la hora de que te ponga el DNI, pues le inyectas código y pones una tarjeta en blanco. Bueno, que nos haces años y le proyectabas ahí en... Sí, nos lo hemos hecho con cámaras virtuales y, sí, bueno, tienes razón, se podría hacer también en el caso de que se implementaran ese tipo de protecciones. Pero es que lo de la cámara virtual funciona directamente. Bueno, pues un fuerte aplauso para... Gracias. Y a las tres y media, por favor, volvemos, ¿vale? ¿Cuántas preguntas había? No sé, 50, di un número. Ya no te acuerdas, ¿verdad? ¿Un, dos, tres, cuatro? Dos. Venga, dos. El que haya hecho la segunda, que se pase por aquí. ¡No te acuerdas, no te acuerdas! ¡Gracias a ti! Gracias.